No termina, tío. Vamos, José, vamos, José, salta. Salta, va. No, José, sigo. Vamos, sigue, José. Mira, mira, Pedro, mira, Pedro. Ahí está. ¡Ahí está! ¡Pompa! ¡Pompa! ¡Bien, José, bien! José. ¡Bien, rincote! ¡Bien, rincote! ¡Bien, rincote! ¡Me cago en diez! ¿Vamos a sacar todas las tarjetas? ¡Creo, eh! ¡Sabe, me tío que le vas a sacar un puto! ¡Ay, madre! ¡A la pista, rica! 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 ¡Bien, bien, eh! ¡Muy buena, Pocky! ¡Va, va, que te ha acabado, eh! ¡Atención! ¡Atención a otro final! ¡Vale, vale, bien! ¡Joder, me ha hecho lo que he dado la punta! ¡Abre esta final, ya! Bueno, ya, coño, no hay que hacer. Ya se ha robado la cartera, ¿eh? Sí, sí. ¿Eh? Se ha confiado. Se ha robado la cartera. ¡Ha hecho buena jugada! Bueno, no, ahora está bien. ¡Ha hecho un jugador, un tío, coño! ¡Pocky! 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 ¡Arriba, eh! Tranquilo. ¡Bajo se va! ¡Va, va, va! Que no hecha a nadie, que no hecha a nadie. Ahí, ahí, que la toca ahí, sigue. ¡Bien, chicos, bien! ¡Bien! Bueno, la satisfacción.